En Huracán existe el área de laboratorio de psicología. Aquí se brindan diferentes tipos de atenciones, incluidas actividades que realizamos desde la colaboración de los estudiantes. En este caso, los estudiantes de cuarto año están ya listos para prestar atenciones desde el área de laboratorio. Estas atenciones están propuestas a realizarse los lunes de las 8 a las 9 y media de la mañana. Cada lunes tenemos un estudiante en el área haciendo las rotaciones para que la población estudiantil y trabajadora de Huracán pueda accesar al servicio que se oferta en atención individual. Los martes, los estudiantes de tercer año colaboran en un programa radial que se llama Mundo Joven. Este programa radial, los estudiantes comparten diferentes tipos de temas que ayudan tanto a la comunidad universitaria como a la población de Bluefield a informarse de diferentes temas que pueden ser de alguna u otra manera beneficiosos para la formación integral de la familia, la sociedad en general. Bueno, el área de laboratorio fue diseñado especialmente para que los estudiantes pudieran seguir o continuar con su proceso de formación. Aquí los estudiantes siguen haciendo dinámicas, actividades, tareas que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con la promoción de la salud mental en los diferentes ámbitos de la vida de las personas. Entonces, este es un espacio para ellos. Estas actividades están coordinadas en cuanto a las asignaturas de la aula de clase. Exacto. Todo lo que hacemos aquí se vincula con las diferentes asignaturas que ellos reciben en la aula de clase. Tal es el caso de las prácticas comunitarias y las prácticas pre-profesionales. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.